Bueno, la verdad es que muy bien, se desarrolló toda la jornada con normalidad. Nosotros hemos puesto, como todos los años que hay elecciones, fiscales en todas las mesas, fiscales generales en todas las escuelas, justamente para garantizar que el acto se desarrolle de forma correcta. Uno cuando hace las reuniones de fiscales siempre les pide que sean respetuosos, que se pongan a disposición de las autoridades de mesa. Y bueno, fue un día de festejo de la democracia. Y ahora ya, de cara a un 10 de diciembre que te tiene dentro del Consejo Municipal. Sí, por suerte, bueno, a mí en lo personal me ha ido muy bien. Agradezco, aprovecho de este espacio para agradecer a las 2.071 personas que confiaron en mí, que confiaron en el proyecto que uno propone a la ciudad. Esas 2.071 personas me dieron la posibilidad de ocupar una banca, lo cual a mí me honra muchísimo. Tengo muchas ganas de trabajar, muchas ganas de sumar. Anoche se lo dije al Intendente, obviamente los felicité por su excelente elección. A los 2 candidatos que van a trabajar conmigo en el Consejo, Jesús Burquía y Guillermo Luzzi, los felicité. Les dije, vamos a formar un equipo, vamos a trabajar mucho. Cuenten conmigo. Así que bueno, estoy con muchas ganas de ponerme a trabajar. Y bueno, y además, trabajar con quien es tu padre también dentro del Consejo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una experiencia de vida, la verdad, muy fuerte. Porque sí, son, como te digo, experiencias de mucho aprendizaje y de mucha conexión con mi padre, lo cual para mí es, nada, es una gratitud enorme. ¿Cómo pensás formar tu equipo de trabajo? Bueno, Guillermo Marcori no va a asumir, pero va a seguir trabajando con ustedes. ¿Cómo se va a estar manejando todo el tema, digamos, del equipo? Sí, sí, con Guillermo ya obviamente hemos hablado, él se puso a disposición, él termina su mandato el 10 de diciembre, ese día asumo yo. Vamos a formar un equipo siempre, porque Guillermo, por más que tenga un cargo o no, él ya nos lo dijo, yo voy a estar para lo que necesiten, y no necesita tener un cargo para hacer algo por los demás. Es un chico buenísimo, también, yo lo quiero mucho, y vamos a seguir trabajando como estos cuatro años en donde yo en los discursos o en los reportajes que me hacían, siempre decía que era la primera vez en política que me había pasado que nunca, jamás discutí con un político, trabajando en el mismo equipo. En cuatro años nunca discutí, porque no hubo motivos, todo fluyó, así que así entiendo que va a ser de ahora en adelante con Guillermo. Ya pasada, digamos, la efervescencia de estas elecciones, ¿hay proyectos que igualmente ya venís pensando de cara a los próximos años? Sí, un montón. Lo que pasa que, bueno, ya los iré desarrollando a medida que arranquen las actividades. Lo que sí quiero recalcar, y lo dije en toda la campaña, siempre decía, más allá de quién esté en el Ejecutivo, yo voy a colaborar. Y se lo dije anoche al Intendente, en mí van a encontrar alguien más de su equipo. Obviamente tenemos banderas políticas distintas, pero a la hora de trabajar por la ciudad, eso la verdad es que no cuenta. Si hay que hacer un balance, ¿cuál sería? ¿De las elecciones? Mirá, te lo resumo. Fue un día donde brilló la democracia y eligió la mayoría. Uno presentó a la ciudad, repito, un proyecto que nosotros entendíamos que era lo necesario para la ciudad en este momento de la historia de la ciudad. Venimos de 12 años de la misma gestión, entendemos que venimos de un retroceso y nosotros queríamos un cambio. Le hemos ofrecido eso al pueblo, la mayoría de los electores eligió continuar con esta gestión y eso se respeta. Por eso yo voy a trabajar en ese sentido, respetando lo que eligió la mayoría del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!